Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sonia Rodríguez y recientemente una persona me hizo una pregunta que me puso a reflexionar un poquito y que recordé también que yo tenía esa duda cuando inicié mi negocio. Y lo que esta persona me dijo fue, Sonia, ¿es en serio que se puede tener un negocio desde casa o es puro cuento? ¿Y qué creen? Que yo también tenía la misma duda y no sé si te ha pasado también a ti esta duda por la cabeza, pero cuando yo inicié mi negocio hace algunos 4 o 5 años más o menos, no estaba el boom tan fuerte como está actualmente las redes sociales. Entonces, lo que yo le contesté a esta amiga fue lo siguiente, es totalmente posible porque con el poder de Facebook, con el poder de las redes sociales, hoy es el mejor momento para que inicies tu propio negocio totalmente desde casa. Y puede ser, la maravilla de todo es que puede ser incluso un negocio de redes de mercadeo o de network marketing, las reglas cambian, los tiempos cambian y ahora es totalmente posible, ¿ok? Puedes aplicar marketing de atracción y lograr que las personas incluso lleguen y te pregunten acerca de qué es lo que tú vendes, acerca de cuál es el negocio que tú promueves. Y tú te estarás preguntando, pero Sonia, ¿cómo le hago? ¿Cómo es eso posible? Porque lejos de atraer personas, parece ser que las estoy alejando. Entonces, yo te invito a que te preguntes, lo que yo tengo en este momento en mi muro, en mi perfil de Facebook, en mi página de Facebook, ¿está atrayendo personas o las está alejando? ¿Estoy aplicando marketing de atracción o estoy aplicando marketing de repulsión? Bueno, si tienes tu muro lleno de logos, de tu compañía, llenos de imágenes de tu superproducto y de tu super negocio, lo más seguro es que comiences a alejar a las personas que en realidad no están listas para comprar. Cuando en realidad lo más importante en las redes sociales, dicen los gurús, dicen los expertos, y yo lo tengo comprobado, es que comiences a crear tu propia comunidad de seguidores, tu propia audiencia, ¿ok? Y a veces cometemos el gran error de que queremos comenzar a vender cuando las personas ni siquiera confían en ti. Y te preguntas, ¿cómo le hago para vender más? ¿Cómo le hago para vender más? Cuando en realidad la pregunta correcta debería ser, ¿cómo puedo dar más valor para atraer más personas hacia mí que quieran comprar mis productos y mis servicios o que se quieran unir a mi negocio o a mi equipo? Entonces, por eso, amigas, amigos, me complace presentarles en esta transmisión una fórmula que aprendí de uno de mis mentores, de hecho, de Ray Hickton. Esta es la fórmula para convertirte en un experto y comenzar a atraer la audiencia que es la adecuada para ti, la audiencia que va a comprar tus productos y que va a comprar tus servicios. Es lo que vamos a estar viendo en esta transmisión, pero bueno, pues antes de pasar a este material, pues vayan aquí diciendo desde qué parte del mundo están viendo esta transmisión. Y si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, deja la palabra nuevo o nueva porque te voy a mandar un mensaje personal y voy a ver cómo puedo ayudarte mejor. Por lo pronto veo que está por aquí Alicia. Saludos a Alicia hasta Arizona. Saludos, saluditos por ahí. Voy a ir dejando por aquí más comentarios y voy a estar en algún momento de la transmisión. Voy a estar viendo sus comentarios. Veo que también está por aquí Ver Middleton. Es nueva. Bienvenida. Bienvenida, Per. Bienvenida, Teresa. Per nos está viendo desde Monterrey. ¿Cómo están? Trinidad. Saluditos, Trinidad. Hasta Veracruz. A Ani. Ella es nueva. También está por aquí desde Guatemala. Vean ustedes la magia y el poder que tienen las redes sociales que en este momento, pues ya vi por aquí dos, tres países que están por aquí viéndonos en una transmisión. Una herramienta totalmente gratuita desde Facebook. ¿Ok? ¿Y de qué se tratan los negocios? Se trata de servir a las personas, de crear relaciones, de ver cómo puedes ayudarlas. Entonces, de hecho, a hablar acerca de transmisiones en vivo voy a comentar al final. Voy a cerrar la fórmula y les voy a decir exactamente cómo puedes hacer una transmisión en vivo y comenzar a atraer nuevos clientes y socios. Nada más rapidito para las que son nuevas. Pues mi nombre es Sonia Rodríguez. Estoy aquí en Tampico, Tamaulipas, México. Y soy una mamá que hace dos años pudo renunciar a su empleo para dedicarse a trabajar totalmente desde casa. Y lo estoy haciendo y estoy triunfando, ¿por qué creen? Pues gracias a las redes sociales. Y por eso lo que quiero compartir con ustedes es esta estrategia para que tú logres atraer a clientes y socios dentro utilizando las redes sociales. Pero antes quisiera hacerles una pequeña aclaración, la cual va a ser así como que bien liberadora. Porque cuando yo comencé mi negocio, yo pensaba que la única forma de triunfar en un negocio de redes de mercadeo era con tu propio network, con tus propios amigos, con tus familiares, que ellos a su vez iban a patrocinar a otras personas o iban a comprar y ellos a su vez me iban a recomendar con otras personas y así sucesivamente. Entonces lo que sucedió fue que, no sé, yo a la semana, me parece, ya no tenía nadie con quien hablar. Y entonces yo decía, bueno, entonces ya se acabó, no tengo esperanza, no sé si te ha pasado a ti que hayas pensado lo mismo. Porque yo pensaba que era la única forma en que se podía hacer el negocio. Entonces cuando aprendí que el network marketing se puede hacer de dos formas, esto fue liberador y te lo quiero compartir en este momento porque tal vez no, sobre todo si eres nueva, tal vez no lo has escuchado antes, hay dos formas en que tú puedes hacer tu negocio. Ok, si alcanzan a ver aquí mi súper pizarrón y es de dos formas, es haciendo marketing y prospectando. Marketing y prospección y ambas las puedes hacer online y offline. Ok, ejemplos de marketing online. Pues si tú tienes un blog, un sitio website, un foro, las redes sociales, todo esto son ejemplos de marketing online. Marketing offline, pues es lo que conocemos tradicional como la televisión, la radio, los volantes. Ok, la diferencia entre marketing y prospectar es que cuando tú haces marketing, haces algo esperando que la gente reaccione, esperando que la gente venga hacia ti por un trabajo que estás haciendo. Ok, de forma normalmente global, ok. Estás tratando de llegar a un grupo de gente y esas personas, las indicadas, se van a comunicar contigo. En cambio, prospectar es cuando tú te diriges directamente a la persona. También lo puedes hacer online y lo puedes hacer offline. Estrategias para prospectar online es, aplica cuando tú personalmente le envías un mensaje a otra persona a través de cualquier medio, ok. En este caso, mi forma favorita de prospectar online es enviando mensajes utilizando la aplicación, todo el mundo la conoce, ¿verdad? De Facebook Messenger, esa es mi forma favorita y actualmente se está poniendo mucho de moda los chatbox para mis amigas que tengan páginas, que también lo vamos a estar enseñando posteriormente por aquí. Pero en este momento, si tú te concentras en la aplicación de Messenger utilizando tu dirección y le das a todo mundo tu dirección de Messenger, como cuando das tu teléfono, es sumamente poderoso, porque actualmente las personas ya no revisan tanto sus correos ni están revisando tanto otras cuestiones. Estamos básicamente revisando nuestro teléfono, ¿a poco no? Ok. Entonces, apréndete lo siguiente, m.me diagonal y la dirección de tu perfil o de tu página. Para mis amigas, amigos, que no sepan muy bien esta técnica de m.me, dejen por aquí un mensajito y por aquí Mayra Estivales, yo sé que está por aquí viendo esta transmisión, le vamos a pedir que por favor nos regale el tutorial, ok, para que tú también aprendas a utilizar esta pequeña herramienta súper, súper poderosa que nos ha regalado Facebook, ok. La otra estrategia es también prospectar offline, que es la tradicional, la que todos conocemos, la de prospectar por las calles, prospectar con amigos, café, uno a uno, prospectar en los malls, todo esto es la diferenciación que nos enseña un gurú entrenador que se llama Ray Hicton y que para mí fue muy liberador porque si se fijan son muchas opciones y yo nada más me estaba enfocando en la de offline, ok. Entonces encontrar o descubrir que había otras formas que yo podía aprender, pues fue algo muy interesante porque yo dije entonces si puedo hacerlo, quiere decir que si me pongo a investigar, a aprender habilidades de marketing online, pudiera llegar el momento en el que yo esté generando líderes que lleguen solitos y que me pregunten y que yo no tenga que andar por las calles y sería lo igual, sería lo mismo que prospectar en frío, pero haciéndolo por estrategias online. Esto es algo sumamente nuevo, es algo sumamente poderoso, que yo te invito a que lo explores porque vale la pena, ok. Es algo que a mí me pasó y al final les voy a platicar también un poquito de cómo es que yo lo he estado haciendo, ok. Ok, me está diciendo que está haciendo ruido mi audífono, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces vamos a pasar ahora sí a la fórmula, ok. ¿Están listos? ¿Están listas? Yo por ahí ya Emi dice que quiere el tutorial y Ani también, ok. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Un momentito, ¿sí? Les voy a dar por aquí. ¿Están listos? ¿Están listas para la fórmula? ¿Sí? Ok. La fórmula consiste en que tú te conviertas en un experto en tu nicho, ¿ok? Y no te me desesperes porque te voy a decir exactamente cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Voy a dejar por aquí el micro. Ok. Esta es una fórmula muy sencilla con la que tú te puedes convertir en un experto en tu nicho. Y te lo voy a explicar mejor con un ejemplo porque por aquí tengo unos ejemplos. No sé si tú seas como yo, pero yo la verdad aprendo mejor cuando me dan algún ejemplo. Entonces traigo por aquí algunos ejemplos también para ti, ¿ok? Entonces yo sé que la mayoría de las personas se encuentran en, sobre todo en Network Marketing, se encuentran en la industria de salud y bienestar. Entonces, digamos que tú estás en ese mercado y que tienes un paquete para bajar de peso, ¿ok? Ese sería tu mercado. Perdón, tu industria. Tu mercado, en este caso yo elegí una audiencia de mujeres de 25 a 55 años de edad que desean bajar de peso. Esa sería como que mi audiencia que tengo definida, ¿no? En tu caso puede ser cualquier otro tipo de audiencia. ¿Cuáles son los problemas y las dudas, ese sería el paso número dos, que tiene una persona que desea bajar de peso? Una mujer de 25 a 55 años. Bueno, pues ella quiere saber cómo bajar 3 kilos por semana sin matarse de hambre, sin sufrir largas horas en el gimnasio. Cómo puede tener una rutina que le ayude a lucir súper guau ahora para las fiestas. Ese sería alguno de los problemas que esta persona tendría. La solución sería, pues, algo que tú compartas, a lo mejor algunas recetas, algún tipo de, una revista, sobre todo que hable de estos temas, donde tú puedas copiar estos tips y se los puedas entregar a tu audiencia. Sería fabuloso. Esta estrategia se llama invierte, aprende, enseña. Tú inviertes en algún tipo de información que le ayude a tu audiencia, a tu audiencia a solucionar su problema. ¿Ok? A tu audiencia a solucionar su problema. En este caso, tu audiencia, las mujeres que quieren bajar de peso, ¿cómo las vas a ayudar? Bueno, tú inviertes en algún material que te ayude a solucionar su problema, lo aprendes y luego lo enseñas. ¿Ok? La llamada a la acción sería el siguiente paso. Como parte de tu contenido, a lo mejor al final te pudieras comentarle, hey, por cierto, todos estos tips están fabulosos, sin embargo, el último tip que te quiero recomendar es que obtengas o que pruebes unos suplementos que son orgánicos y que te pueden ayudar muchísimo a acelerar tu pérdida de peso. Si deseas que te recomienda a los que yo estoy usando actualmente, mándame un mensajito a m.me diagonal y tu dirección de Messenger. Y esta es una estrategia fabulosa porque cuando tú aprendas a hacer esto de forma masiva, vas a tener muchísima gente desconocida. Y si tú les dices que nada más te mandaron un mensaje como yo lo hacía anteriormente, después se te complica muchísimo porque empiezas a mandar mensajes a desconocidos y Facebook te puede bloquear, ¿no? O sea, a Facebook no le gusta que estemos mandando tantos mensajes a personas que son desconocidas, ¿ok? Aunque utilices tu teléfono, ya últimamente como que Facebook está cambiando sus reglas y demás. Entonces, yo te sugiero que utilices mejor esta estrategia m.me diagonal y tu dirección, ¿ok? Ejemplo número dos, porque yo sé que no todas las personas que me están viendo están en la industria de network marketing. Yo sé que hay de diferentes tipos de negocios. Entonces, suponiendo que tú tengas una agencia de viajes, el mercado pudiera ser para ti, ¿qué es lo que más vendes? Tú ponte a pensar, bueno, ¿qué es lo que más vendo? Yo vendo paquetes para novias, ¿ok? Personas que se van a casar. Las novias de 30 a 40 años, porque son las que ya trabajan, porque son las que tienen dinero. Ese es mi mercado, esa es mi audiencia, ¿ok? Problemas y dudas. Bueno, ¿por qué muchas parejas eligen Cancún como destino de vacaciones? ¿Cuál es el lugar perfecto para mi luna de miel? Cinco ideas para mi luna de miel, si me caso, en octubre. Ese es el tipo de valor que tú puedes investigar y que puedes darle ese contenido a tu audiencia. Imagínate a quién vas a atrapar, la atención de quién vas a atrapar. Pues de las novias, las que se van a casar, que precisamente son el nicho que tú quieres atraer. Entonces, entregas el contenido y después, como una sugerencia de llamada a la acción, les traigo la siguiente. Hey, si estás planeando tu luna de miel o tienes amigas que estén pasando por esta difícil etapa, tengo gratis una guía que ayuda a las novias a tomar la mejor decisión sobre el viaje más importante y romántico de sus vidas. Entonces, mándame un inbox a m.me diagonal y tu dirección de Facebook, ¿ok? No sabes lo valiosa que es esta estrategia porque tú comienzas a atraer a estas personas y entonces tú te estarás preguntando, Sonia, ¿y ahora cómo le voy a vender a esta persona? Bueno, aquí lo que tú estás haciendo es que estás utilizando una estrategia muy poderosa de venta de dos pasos, ¿ok? El gran error que cometen muchas personas es que de inmediato ponen sus anuncios. Por ejemplo, yo he visto muchos anuncios en Facebook, por ejemplo, vendiendo paquetes de viaje en el que ya están ofreciendo su boleto directamente y donde la persona hace clic y te lleva de inmediato a la página donde debes de comprar el boleto. Bueno, esto lo que hace es que se te escapen muchos líderes porque si tú primero das valor, digamos que tú, por ejemplo, primero das un PDF con ideas donde antes de que obtengan ese PDF la persona deje su nombre, su correo, su teléfono, pues ahí tú ya te estás quedando con los datos de esta persona y de ahí a lo mejor ya lleva a otra página donde ya sea la venta o donde esta persona pueda comunicarse contigo, te manda un mensaje, comienza la relación y a lo mejor en ese momento no compra, pero qué tal a lo mejor después va a comprar, ¿ok? Esta es una estrategia de dos pasos y todos los marqueteros lo están practicando actualmente. Entonces, ¿por qué nosotros no que estamos en la industria de network marketing? También podemos aplicarlo y podemos comenzar a atraer muchísimos, muchísimos clientes de esta forma. Y te voy a platicar cómo es que yo lo estoy haciendo. Ah, bueno, no es cierto. Voy a pasar al otro ejemplo que también me encanta porque luego me dicen, Sonia, yo no estoy en salud ni estoy en viajes, yo estoy en joyas o yo estoy vendiendo ropa o yo vendo finanzas o yo vendo otra cosa. Por eso les puse la fórmula, ¿ok? Porque si tú sigues esta fórmula, no importa la industria en la que tú te encuentres, solamente sigue los pasos, ¿ok? Ahora, todas las que están en redes de mercadeo, network marketing, pues buscamos personas que quieran tener un negocio. Y el ejemplo que les voy a dar a continuación me encanta porque yo lo he usado muchas veces y siempre que lo uso me traen muchos líderes, muy buenos líderes, ¿sí? Entonces, la estrategia va así. Mercado, para mí, la gente que yo quiero tener en mi equipo, ¿quiénes son? Bueno, yo quiero, como parte de mi nicho me identifico mucho con otras mamás. Entonces, yo le puse aquí, mamás con empleos que deseen renunciar y trabajar desde casa, ¿ok? Ese es, digamos, que mi mercado. Problemas y dudas. Pues yo sé que estas mamás tienen muchas dudas sobre qué tipo de negocio es el adecuado para ellas. No saben cómo llevar un negocio desde casa, no saben cómo prospectar, cómo tener clientes. Y bueno, ¿qué me la puedo pasar toda la tarde? Yo conozco todos sus problemas porque yo fui una de ellas. Yo fui una mamá con un empleo corporativo que quería trabajar desde casa, que quería estar con mi familia. Entonces, yo conozco todos sus problemas y conozco todas sus dudas. Entonces, ¿qué contenido les voy a entregar a ellas? Pues el contenido que les voy a entregar es el que entrego normalmente en mi blog, en mi Facebook, por todos lados. Les entrego inspiración. Les entrego entrenamiento sobre cómo tener un negocio desde casa. Les doy mucho material que les puede servir, que yo aprendo de otros lados, sobre cómo llevar su negocio desde las redes sociales, que es mi forma favorita de prospectar. Y yo sé que al hacer eso, muchas personas conectan conmigo y me dicen, Sonia, ¿en qué compañía estás? Me gustaría pertenecer a tu equipo. O me dicen, Sonia, yo ya tengo un equipo. ¿Cómo puedes ayudarme? Bueno, entonces les ofrezco a la academia. O a lo mejor llega otra persona interesada en tu producto, si estoy haciendo marketing sobre mi producto de network marketing. Todo depende de lo que tú te enfoques, en el mercado en el que tú te enfoques y en el producto que tú quieras promover en ese momento. Es la audiencia que tú vas a atraer hacia ti, es el contenido que tú vas a entregar y la llamada a la acción que tú vas a hacer, ¿ok? Sí me estoy dando a entender, ¿sí? Dice Cristina por ahí, dice, Ya no pude ver, sí me están viendo todas las demás, ojalá que no. Pase lo mismo que la vez pasada que yo estaba, hable y hable y hable. Ok. Entonces la llamada a la acción pudiera ser, si estoy hablando sobre ideas para negocios desde casa, pudiera ser, Ey, si desean más ideas sobre negocios desde casa, incluso tal vez saber acerca del mío, mándame un mensaje a m.me diagonal y mi dirección de Facebook. Y quién sabe, tal vez podamos trabajar juntas o tal vez te interese o estés abierta a que trabajemos juntas, ¿ok? Con esto lo que tú estás logrando es que te estás posicionando como un experto, como una experta, y vas a comenzar a atraer a más personas, ¿ok? Una de las dudas que más recibo cuando platico a mis alumnas de la academia esta estrategia es que me dicen, Sonia, pero es que yo no soy una experta. Yo no soy una experta en negocios. Yo no soy una experta en fitness. Yo no soy una experta en finanzas ni en nutrición. ¿Cómo voy a posicionarme como una experta si todavía no lo soy? Bueno, todavía no lo eres, pero pudieras llegar a convertirte, ¿ok? Por eso te estoy diciendo que apliques la estrategia Invierte, Aprenda, Aprende, Enseña, ¿ok? Y lo único que tú vas a hacer es que a lo mejor vas a presentar tu material y vas a decir, Ey, los tips que voy a compartir hoy los aprendí de mi mentor fulanito de tal. Y entonces tú ya comienzas a dar tu tema. O lo leí en tal libro o lo leí en tal revista, ¿ok? Y luego también otra cosa que me dicen muy seguido es que, Sonia, pero yo cómo voy a hablar acerca de negocios? ¿Cómo voy a hablar acerca de Network Marketing si yo todavía no tengo resultados en mi negocio? No soy diamante de mi compañía ni tengo ningún rango importante. Bueno, lo que yo te voy a decir es lo siguiente. Estas son estrategias para que tú comiences a atraer audiencia, ¿ok? Y cada quien va a comenzar a atraer su propio nicho. Imagínate, por ejemplo, siempre me encanta ponerle el siguiente ejemplo. Imagínate tú, Tania, que tú vas por una carretera. Está oscuro, es de noche. Tú vas manejando, Tania, tu súper camioneta. Y de repente algo pasa, ¿ok? Se poncha una llanta. Y tú, Tania, si eres como yo, pues no sabes ni cómo utilizar el gato, ni idea de cómo cambiar la llanta. El celular se te descargó. Y bueno, no tienes forma de que alguien te ayude. Y estás esperando, ansiosa, que alguien pase por ahí para que te ayude. Entonces, resulta que pasa por ahí Jacarelli. Pasa Jacarelli, también en su súper camioneta. Y entonces Jacarelli se ofrece ayudarte a cambiar la llanta, ¿ok? Entonces, Tania, ¿tú qué le dirías a Jacarelli? A ver, Jacarelli, no, permíteme. No, 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 no. Primero me tienes que decir si ya estás certificada en cambio de llantas. ¿Cuántas llantas has cambiado últimamente como para que me quieras ayudar a mí? A ver, necesito pruebas, necesito que me digas qué rango tienes cambiando llantas. No, ¿verdad? No va a ser eso, Tania. Tania está desesperada. Y si Tania desea sinceramente la ayuda, Jacarelli le va a ayudar. Jacarelli le va a ayudar y le va a pasar tips que a lo mejor en ese momento aprendió de otra persona, pero que ese es un efecto dominó. Y Tania se va a sentir muy agradecida con Jacarelli, ¿ok? Y Jacarelli va a estar haciendo un trabajo fabuloso, ¿ok? Porque está haciendo lo más importante que puedes hacer en este mundo, que es ayudar, que es dar valor. Y si lo estás haciendo en redes sociales al dar material que otra persona necesita, pues imagínate qué bendición para Tania. Y a lo mejor Tania, más adelante, establece la relación con Jacarelli y entonces le empieza a preguntar, Jacarelli, ¿tú en qué negocio estás? Y empiezan a establecer la relación y la confianza y tú no sabes en un futuro, a lo mejor se conviertan en socias, a lo mejor le vende algún producto, a lo mejor le pasa algún referido o simplemente se hacen muy buenas amigas de Facebook, ¿ok? Todo esto está ocurriendo actualmente con muchas personas que están haciendo marketing en Facebook y actualmente es una de las formas más inteligentes en que tú puedes comenzar a vender y a atraer a nuevos socios y prospectos. Entonces, díganme hasta el momento, ¿les está pareciendo interesante? ¿Están encontrando algo de valor en lo que estoy compartiendo en este momento? Déjenme por aquí el comentario que voy a pasarles la siguiente. El siguiente tip es ahora, ya tienes la fórmula, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a entregar este contenido a tu audiencia? ¿Ok? Tú ya sabes ahora la fórmula, ahora cómo le vas a comenzar a hacer. Dice Carly que está muy interesante. Sí, Carly, esto está muy interesante. Bueno, yo no sé qué hacer con mi cabello que ya me está dando mucho, 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 mucho calor. ¿Cómo vas a entregar tú este material a las personas? La forma que yo te recomiendo que lo hagas es, la forma más poderosa que existe actualmente es esta precisamente, haciéndolo a través de una transmisión en vivo. Y las transmisiones en vivo actualmente en Facebook son muy poderosas. Es algo a lo que Facebook le está mandando muchísimo tráfico. Facebook se quiere convertir en el número uno en transmisiones y yo creo que se está convirtiendo en el número uno en todo. Es un gigante. ¿Y por qué no aprovechar esta herramienta gratuita que tenemos de Facebook? Somos marqueteros. Entonces, tenemos que aprender a llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, si están listos, están listas, dejen por aquí la palabra listo, lista, porque les voy a dar la fórmula para que entreguen este material a sus audiencias en Facebook utilizando las transmisiones en vivo. ¿Están listas? ¿Están listos? Ok. Ya caray listas, muy comercial de la academia. Muy bien. Dicen que están listas por ahí. La fórmula es la siguiente. ¿Están listas? No lo voy a escribir en el pizarrón porque como que me desconcentro un poquito. Se las voy a dar, ¿ok? Número uno. Y es muy parecida a la fórmula, ¿eh? Muy parecida. Número uno. Llamas la atención de tu audiencia. ¿Cómo vas a llamar la atención? Pues vas a empezar platicando algo que te ocurrió, alguna historia. ¿Se acuerdan cómo comencé yo esta transmisión? Empecé platicando algo que me había dicho una persona. Cuentas una historia, haces una pregunta, haces una llamada a la acción, aplaudes, bailas, con lo que te sientas más cómoda, pero lo que tú quieres es atraer la atención de tu audiencia. Les haces una pregunta para llamar su atención. Punto número dos. Haces tu introducción. Y entonces, si ya dices, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani y estoy aquí para explicarte exactamente cómo puedes bajar dos kilos esta misma semana sin matarte de hambre. Número tres es el contenido y número cuatro es la llamada a la acción. Y traigo para ti dos ejemplos de transmisiones en vivo. Entonces, digamos que tú estás, digamos, vamos a seguir los mismos ejemplos y estás con tu paquete para perder peso. Y entonces tú te presentas ante la cámara, te arreglas, te pones bonita, que te sientas muy cómoda haciendo transmisión. Buscas una luz adecuada para tu transmisión. Si no tienes una luz adecuada, utiliza los filtros de Facebook. Salte a la calle a grabar tu video. Consíguete un buen micrófono y lista para grabar. ¿Ok? Entonces tú pudieras decir algo así. Por más de 20 años, claro, tiene que ser una historia verdadera, ¿no? O puede ser tu historia o puede ser la historia de alguien más. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Por más de 20 años, sufrí de sobrepeso. Y no sé si te ha pasado a ti algo parecido, pero llegó el momento en que ya ni siquiera quería verme en el espejo. ¿Qué tal? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Y hoy estoy aquí para platicarte que he podido recuperar mi figura en seis meses siguiendo tres tips muy sencillos con los que francamente pude bajar 15 kilos y además me siento con mucha energía. Y entonces procedes a dar los tips. Tip número uno, tip número dos, tip número tres. Y luego puedes hacer la llamada a la acción más o menos así. La verdad es que jamás hubiera llegado a mi peso ideal sin la ayuda de unos suplementos herbolarios orgánicos que me controlan el apetito y que además controlan también mi ansiedad y me están ayudando a desintoxicar mi cuerpo. Porque pues antes ya lo había intentado, pero hasta que incorporé estos suplementos fue que comencé a ver estos resultados. Si deseas saber acerca de estos productos, mándame un mensaje a m.me y tu dirección de Messenger. Incluso para este tipo de transmisiones pudieras tener tus imágenes del antes. Y bueno, esto te va a traer muchísimas ventas. Vas a lograr atraer a gente que está interesada en bajar de peso. Luego, ¿qué vas a hacer con tu transmisión? Bueno, transmites en tu perfil, la compartes en tu página, la compartes en tu grupo, lo compartes en grupos de alto valor donde tú estés, que estén también enfocados en control de peso. Porque de eso se trata tu historia, de eso estás transmitiendo. Ahora, esto también lo puedes hacer escrito. En este caso, la estrategia que te estoy dando es la más poderosa que existe en el momento y es haciendo transmisiones en vivo. ¿Ok? Ahora vámonos al otro ejemplo que es el de la agencia de viajes. Entonces, una transmisión en vivo de agencia de viajes siguiendo la fórmula pudiera ser más o menos así. ¡Ey! ¿Estás a punto de casarte y no tienes idea del lugar que elegirás para tu luna de miel? ¡Felicidades! Ya tienes todo bajo control, pero la luna de miel tiene que ser inolvidable. Tú lo sabes, has estado postergando la organización de este viaje tan importante, el más importante de tu vida, el más romántico de tu vida. Y tienes remordimiento de conciencia porque sabes que ya gastaste mucho en la boda. ¿Qué tal que si yo te puedo presentar en esta ocasión una opción en la que tú no vas a gastar mucho y vas a tener el mejor viaje de tus sueños? Hola, mi nombre es Sonia Rodríguez. Soy creadora de, o fundadora de, o dueña de. Y tengo para ti cinco ideas que te encantarán si estás en el difícil proceso de elegir ese destino tan importante. Y no importa tu presupuesto, lo importante es que comiences a hacer una buena planeación, ya que en mis cinco años de experiencia ayudando a novias, puedo recomendarte excelentes opciones. Y empiezas a entregar el valor, empiezas a entregar tu material. Y puedes hacer el cierre con una llamada a la acción diciendo más o menos lo siguiente. Todos estos tips los tengo en PDF. Deja la palabra tip y con gusto te los hago llegar. Y si deseas que personalmente te brinde algún tipo de asesoría para ese día tan especial, mándame un mensaje a m.me diagonal tu dirección de Messenger. Así es de que aquí lo tienen. Con esto tú puedes comenzar a atraer muchísimas personas que sean tu nicho. Ok, promueves esta transmisión con todas las personas que tú creas que les puede interesar. Por eso la fórmula para convertirte en un experto. El primer punto dice que debes de seleccionar bien a tu mercado. Saber dónde están, qué edades tienen, cuánto, con cuánto dinero cuentan, etcétera. Porque esto va a ser clave para que tú puedas compartir con ellos tu información. Ok, entonces esta es la fórmula para que te conviertas en un experto. Es una de las formas en que tú puedes comenzar a hacer marketing online. Comienzas a atraer gente y comienzas a vender tus productos y tus servicios. Ok. Dice Gloria, ¿cómo hago un PDF si no tengo compu? Gloria Carreto. Bueno, pudieras ofrecer a la mejor, Gloria, pues pudieras ir a algún lado donde sí haya compus, ¿sí? Y ese PDF tú lo puedes hospedar en alguna nube para que siempre lo tengas disponible y se lo des a las personas. ¿Ok? Aquí tenemos que buscar muchas, muchas opciones. ¿Ok? A lo mejor tú pudieras decirles, puedo darte cinco minutos de coaching personalizado, si ya de plano no conseguiste computadora, y puedes hacerles llegar este material de otra forma, ¿no? A lo mejor te digo, a lo mejor tú le dices a la persona, mándame un mensaje o las personas que dejen aquí un mensaje que compartan van a recibir esto. De preferencia yo te recomiendo que sea algo virtual, que tú no tengas que gastar en nada. ¿Ok? Bueno, ahora viene, fíjense cómo estructuré yo mi transmisión en vivo. Comencé contándoles una historia, les platiqué los problemas que tenemos al hacer marketing en Facebook, después hice mi introducción, dije quién era yo, un poquito acerca de mí, después di el contenido, todo el material, y ahora viene mi llamada a la acción. ¿Ok? Si este material te gustó, ¿ok? Todo ya lo tengo disponible en un blog, ¿ok? Que está en mi blog precisamente, y le vamos a pedir también a Mayra que nos deje por aquí el enlace, para aquellas personas que quieran obtener este material, todo está por escrito, y además también en el blog está incluido, ¿qué creen? Un e-book totalmente gratis con siete estrategias de marketing de atracción muy adecuado para el material que acabamos de ver en esta transmisión. Pero mi llamada a la acción más importante en esta transmisión es la siguiente. El viernes a las ocho de la noche voy a dar un tema, ¿ok? Y este tema también, ustedes que ya estuvieron en esta transmisión ya saben por dónde voy, ¿sí? Se llama seis habilidades que toda emprendedora desde casa debe dominar, ¿ok? Y para los hombres que están aquí, antes de que me digan cosas, Miriam, ahorita te contesto tu pregunta. Antes de que me digan, pero nada más es para mujeres. Chicos, estamos en una industria en donde la mayoría de las personas que estamos somos mujeres, ¿ok? Sí, ya sé, dicen las estadísticas, que los hombres son los que más ganan. Pero, hey, por ahí vamos las mujeres y también un día los vamos a alcanzar y les vamos a ganar. Pero la mayoría somos mujeres, entonces la mayor parte de la gente con la que yo hablo son mujeres. Pero, ¿qué crees? Si eres un hombre con mujeres en su organización o que quiere mujeres en su organización, pues te felicito porque eres un hombre muy inteligente y ves este material, ¿ok? Y vas a conocer a mujeres grandiosas, mujeres maravillosas con las cuales puedes hacer tú también networking, ¿ok? Entonces, felicidades y un aplauso también para los hombres que ven este tipo de material, porque claro que aplica este material tanto para hombres como para mujeres. Entonces, para ti que estuviste aquí en esta transmisión, pues la invitación está abierta. Deja la palabra webinar para mandarte el enlace en el que tú te puedes registrar para que puedas asistir totalmente gratis a este webinar que va a ser el viernes a las 8 de la noche con las habilidades, seis habilidades que toda empresaria desde casa debe dominar, ¿ok? Y ustedes ya saben que es lo que estoy haciendo con este material, es marketing de atracción, es información gratis de valor para mi nicho. Mi nicho lo ve y decide qué hacer con el material, deciden si lo ven, si no lo ven, si lo comparten, si no lo comparten, si deciden preguntar un poco más acerca de cómo pueden trabajar conmigo, si deciden aplicar este material para sus equipos, las posibilidades son infinitas y ya depende de cada quien. También el uso que le quiera dar a esta información, ustedes ya se saben este secreto de marketing de atracción. Ahora tu tarea es que comiences a aplicar estas estrategias en tu propio negocio y puedes empezar tan sencillo como regalando un PDF. Alguien por ahí preguntaba cómo se hace un PDF. Bueno, le vamos a pedir también a Madre Estivalet que nos deje por aquí también un tutorial de cómo se hace un de los pasos que hay que hacer para hacer un PDF, porque ese no debiera ser un obstáculo para que tú no estés regalando valor a tu audiencia, ¿ok? A lo mejor un video pudieras regalar, si en este momento no puedes hacer un PDF, puedes regalar un video. A lo mejor puedes regalar un coaching de cinco minutos, que bueno, eso ya implica más, un poquito más complicado porque ya requiere de tu tiempo. Yo más bien soy de la idea de que sea una herramienta que tú puedas estar utilizando una vez y otra vez y otra vez, ¿ok? Entonces ya lo saben, viernes ocho de la noche, webinar, seis habilidades que toda emprendedora desde casa debe dominar. Incluso también puedes invitar a otras personas a que vean este material si crees que ha sido de valor. Comparte el amor, etiqueta, regálame likes, comparte. Mi nombre es Sonia Rodríguez y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Chao.